Muy contenta y con el corazón entusiasta al ver que las tradiciones en Hidalgo continúan estando llenas de fervor y alegría. La noche de este lunes, 14 de agosto, la Secretaría de Turismo en Hidalgo, Elizabeth Quintana Gómez, acompañó a las autoridades municipales y religiosas, así como fieles devotos de Ixmiquilpan, en donde celebraron en grande al Señor de Jalpan, que se encuentra en la parroquia de San Miguel Arcángel, donde también se realiza una misa solemne con el previo rito de las luminarias, mismo que simboliza la revocación del fuego prehispánico. El arco que acompaña la imagen este año fue realizada por comunidades indígenas ñañús, el cual está hecho de cera, llamadas escamadas y significan estar amarrado a Dios. Cientos de personas de las diversas comunidades de Ixmiquilpan realizaron el recorrido que tiene 253 años de tradición, porque son actos que reflejan amor, fe y cultura, todo en honor a la imagen venerada, a la cual también se le conoce como el General de Generales. Para las autoridades municipales, reconocer y honrar la cultura viva de los habitantes del corazón del Valle del Mezquital, la gran raza ñañú, es un compromiso y sobre todo un orgullo para poder mantener viva nuestra cultura, pues se trata de una manera de ver la vida que nos da identidad. Vivamos nuestras fiestas con el sentido de respeto que nos da la convivencia en sociedad, expresó Araceli Beltrán Contreras, quien también formó parte de esta tradición que año con año da muestra clara de fe, amor y esperanza de todo el pueblo de Ixmiquilpan. En una ceremonia religiosa cívica que fue encabezada por la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, en compañía del obispo Monseñor Juan Pedro Juárez Meléndez, subieron a lo más alto del estrado del templo de la Iglesia de San Miguel Arcángel, mientras que como fondo se escuchaba el himno nacional mexicano para colocar la banda tricolor al señor de Jalpan. Esta imagen es originaria de la hacienda de Jalpan en Huehuetoca, Estado de México, de donde llegó desde hace 253 años y cada 15 de agosto se recuerda un acontecimiento que sucedió durante la gesta heroica de la Revolución Mexicana. La alcaldesa Araceli Beltrán fue invitada por las autoridades religiosas para acompañar al obispo de Tula, Juan Pedro Juárez, quienes subieron a lo más alto del altar del ex convento de San Miguel Arcángel, para colocar la banda tricolor con decoración que eleva al señor de Jalpan como el general de generales. Esta banda no es una banda presidencial, es una banda tricolor y este acontecimiento forma parte de la tradición católica e histórica del Valle del Mezquital. Se cuenta que en la época de la Revolución Mexicana, en México se vivieron cambios sociales y políticos. El Valle del Mezquital no fue ajeno a este movimiento armado. En esta revuelta social, las guerrillas sitiaron la ciudad de Xmiquilpan. Ante este hecho, el general del ejército, Heredia, prometió al señor de Jalpan que si intercedía para impedir este hecho, con su divinidad lo condecoraría como general. Durante la batalla armada sucedió lo inexplicable. Los invasores observaron desde la cima del cerro del cortijo a los defensores infranqueables porque desistieron de tomar la ciudad y huyeron rumbo al bajío. En días posteriores, el general del ejército, Heredia, cumplió lo prometido. En una celebración religiosa en Xmiquilpan, se bajó de su caballo y entregó su banda tricolor al señor de Jalpan. Y desde entonces, cada año, el 15 de agosto, se realiza esta ceremonia cívica religiosa. Los festejos del señor de Jalpan tienen una duración de 52 días que comienzan el día 31 de julio y culmina el 20 de septiembre para conmemorar el 253 aniversario de la llegada de la imagen en Xmiquilpan, donde participan 55 mayordomías de todo el municipio y una del municipio de Cardonal, que es de la Comunidad del Voto. Durante este lapso de tiempo, cada mayordomía acude a ofrendar su respeto al general de generales. En sus manos llevan romero, arreglos florales y frutales. Además, cada día se le cambian las cuelgas y escamadas de cera, que son ofrendadas por las comunidades. Este festejo tiene raíces indígenas y se remonta a épocas de antes de la colonización y la evangelización en México, por lo que aún conserva sincretismos indígenas como el ritual del fuego nuevo que se realiza durante la luminaria. La gloria está aquí, venid a adoradores, adoreños a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, Amor por siempre a ti, Dios de amor, perdiste amor a ti con el sagrario, su gloria es prender, para nuestro amor, se queda en el santuario esperando, al justo pecador, gloria a Cristo Jesús, Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, Amor por siempre a ti, Dios de amor. 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 también a los medios de comunicación que se hacen presentes hagan llegar a través de ustedes este mensaje de paz de fe y de alegría a tantos hermanos nuestros vecinos y regados aquí en nuestras parroquias vecinas en nuestro país y también a quienes se encuentran en el extranjero que nuestra bendición la alegría de celebrar al señor Ejaltan les lleve a todos ustedes familias, amigos, vecinos de esta tierra del corazón del Valle del Mezquital terminada la insensación se levantará ya la imagen para iniciar esta procesión previa a la luminaria que se hace en el corazón del Valle del Mezquital ¡Viva el señor de Jalpan! ¡Viva! pero hoy también se dispone nuestra banda de música para que nos vaya animando en el camino y todos muy gozosos ir disfrutando de la presencia de Dios que se hace cercana a través de una imagen Dios nos acompaña sabemos que que no le podemos someter a a nuestros gustos a una imagen pero nos habla de su infinito amor y por eso elevamos nuestra plegaria diciendo gracias señor por tu infinito amor porque te hace cercano a nosotros porque encarnándote en la Santísima Virgen María nos has mostrado el inmenso amor el inmenso amor que tienes por tu pueblo en una bendita imagen como la del señor de Jalpan que hoy generamos te hace cercano a este pueblo bendice a los niños a los jóvenes danles la gracia de renovar los ideales bendice a nuestros seminaristas que sean transparentes clarifiquen su vocación bendice a las familias a nuestros ancianitos enfermos a nuestros migrantes bendice a este pueblo que peregrina en el valle de Inesquital bendice a nuestra diócesis a los sacerdotes bendice también señor a nuestro obispo los obispos que nos han precedido y que nos han mostrado el camino nos han dado una ruta para seguirte para encontrarnos contigo hasta el final que la Santísima Virgen María también acompañe nuestro caminar en esta procesión preliminaria avanzamos gracias a los mayores de la capilla de carne que nos han recibido aquí nos vamos acompañando todos gracias a todos gracias a todos a todos a todos la acción Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para quienes no estaban conectados hace rato, les recordamos que estamos en este recorrido tradicional de la luminaria. Acompañan en este momento las diferentes mayordomías del señor de Jalpan. En este momento nos dirigimos hacia el templo parroquial de nuestro municipio, la cabecera municipal, donde se tendrá esta celebración tradicional de la luminaria. Gracias. Acompañan en este momento las diferentes mayordomías del señor de Jalpan con incienso y con los conocidos hachones, los cuales en breve serán encendidos para que posteriormente se lleguen a encender las ollas al exterior del templo parroquial en representación de cada una de las comunidades que se unen a esta celebración. Recordemos que a lo largo de estos dos casi meses de festividades casi a diario bajan diferentes comunidades a presentar sus ofrendas que consisten en escamadas, en cuelgas como la que hoy porta el señor de Jalpan, flores, música con banda de viento, entre diferentes gestos de religiosidad popular y de fe que se manifiestan a lo largo de estos casi dos meses. Hoy todas estas mayordomías se encuentran aquí reunidas y junto con la feligresía en general acompañan este tradicional recorrido de la luminaria para que posteriormente al llegar al templo parroquial pues se enciendan estas ollas. Hoy conmemoramos pues precisamente doscientos cincuenta y tres años de que la imagen del señor de Jalpan llegó a nuestro municipio. Si recordamos un poquito de historia, la tradición nos cuenta que en 1770, precisamente el 14 de agosto, la imagen llegó a Ixmiquilpan y la noche del 14 de agosto de 1770 fue resguardada la imagen en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, que es precisamente donde da inicio este tradicional recorrido en este día de fiesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos en la cruz. Gracias. 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 Ixmiquilpan. Gracias. 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 Ya vamos llegando al exterior de nuestro templo parroquial. Les comentábamos que al finalizar en la tradicional celebración de la luminaria se tendrá esta quema del castillo. Ya se encuentran igual en sus lugares correspondientes. Las decenas de hoyas que esta noche serán encendidas y que representan a cada una de las comunidades que tienen una mayordomía que participa dentro de estas festividades anuales. Recordemos que casi a diario durante estos dos meses prácticamente de fiesta las comunidades bajan a presentar sus ofrendas al señor de Jalpan. Estas mismas comunidades ya se encuentran presentes esta noche al exterior del templo parroquial representadas por cada una de estas hoyas representadas por sus mayordomías que vienen acompañando el recorrido. Y por cada uno de los achones que se alcanzan a ver que vienen encendidos detrás de la imagen del señor de Jalpan y que en breve serán empleados para poder encender estas hoyas en esta celebración que conmemora 253 años de la llegada del señor de Jalpan a Ixmiquilpan Hidalgo. Gracias. 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 aloine. Hani al gado. Cosmovision indígena. Servicios comunitarios. Es el sentido de reflexión para conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros hermanos para realizar cualquier tipo de evento o festejo en común de parte de la población en general. Es importante resaltar que se toma en cuenta las tradiciones de los ancianos que nos enseñaron a darle el verdadero sentido y permitiendo así que puedan festejar de acuerdo a sus tradiciones, creencias y costumbres como grupo indígena y así la participación en cualquier servicio que se presta a la comunidad nace de la disponibilidad de todos para que todos vivan dar servicio significa potenciar la vida del pueblo cumplir las costumbres, respetar las enseñanzas de los abuelitos, de servir a Dios y a los cargos y servicios son voluntarios. Significado de las prendas. Incensario. Significa que estamos reconociendo la autoridad, el poder de Dios, el amor que tiene al darnos la vida, a toda la humanidad que vive en los cuatro rincones de la tierra. Flor. Significa dignidad, verdad, el bien. Cuelga. Significa que nuestra vida está amarrada con la vida de Dios, vida verdadera que requiere compromiso. esta se le coloca a alguien importante que reciba un cargo o compromiso y debe ser cabal en el ejercicio de su responsabilidad. Vela. Son la sabiduría recibida de Dios para servirle y entender los acontecimientos. la redonda o cuadrada significa que es el mundo en que vivimos. Redonda o cuadrada tiene los cuatro rincones que representan los cuatro rumbos, los cuatro rumbos juntos cantinales. Paliacate rojo significa que es la vida de Dios que cubre nuestras vidas y es el mundo entero. Pastor. Es la autoridad que se pone en manos de alguien que hace presente a Dios en el pueblo. Poetes, flores y campanas son la fiesta, la alegría y el compartir. Petate significa la comunidad que se teje como petate sus faenas, sus trabajos, sus convivios y toda actividad que se realiza es ese tejido. In sensación a los cuatro rumbos del universo. In sensamos para pedir permiso a Dios antes de emprender un trabajo, antes de cosechar. También pedimos permiso a la madre tierra que pisamos y que nos da de comer con sus cuatro elementos vitales. Agua, tierra, fuego y aire. Los cuatro puntos cardinales forman una cruz que une la vida de arriba, que es la vida de Dios, y la vida de abajo, que es la vida de los hombres. También es vínculo de unión entre los vivos con los que ya han muerto. Por tanto, esta cruz significa la totalidad de la vida. Oremos hacia el oriente. Vamos todos hacia la mitad, por favor, donde estáis llegando. Donde surge la vida de nuestro Dios, de donde proviene el cruz para la humanidad. Donde aparece la vida para nuestra comida y buena bebida de nuestro cultivo, padre y madre maíz. Donde surge la renovación para nuestras vidas, nuestras alegrías y la sabiduría de nuestros pueblos. Es por eso que no debemos ser por las tristezas, los problemas, las preocupaciones, el dolor o la enfermedad que vamos encontrando a lo largo del camino. Alumbren nuestras vidas y lo tengamos como dueño de la vida y de la historia, para que en el caminar de nuestros pueblos sea luz y sabiduría. Y así poder seguir dando vida a los pueblos. Oremos hacia el poniente. Porque sabemos que ahí llega nuestro Padre Sol, donde se oculta y donde se descubre la muerte de nuestro Dios. Con lo que nos muestra el sentido del descanso. Aquí aparece la oscuridad y llega la luz y la vida de nuestro Dios. La humanidad experimenta la muerte con el descanso de la noche. Para no perder el sentido de la vida y así sea un verdadero descanso para nuestro cultivo y la creación entera. Aunque aquí no se mirará la presencia de Dios, ni se muestra en nuestros rostros. Porque se experimenta la muerte para que se experimenta la muerte para que pueda haber otra vida y se ponga otra vez en movimiento y así volver a darle sentido a la vida. Donde surge la vida de la humanidad, en donde se pondrán en movimiento. Donde los trabajadores se pondrán en medio de su milpa y acomodarán su elote para su vida misma. Donde todos se alegrarán y danzarán. Aquí los hombres verán su verdadero cultivo y su verdadera bebida completa. Aquí la humanidad será despedazada, será expulsada, pero también será renovada para caminar hacia la lucha. Y confiará siempre en su Padre Sol para iluminar su vida y vida para nuestros pueblos. Por eso, nosotros procuraremos siempre que haya vida en este mundo y que no busquemos el daño para la humanidad, sino luchar siempre juntos para encontrarle un mayor sentido a la vida. Porque sabemos que ahí surge la muerte de la humanidad, el lugar a donde todos iremos a descansar con perfección. Este lugar que le llamamos los santos cielos, es donde sabemos que habita nuestro Padre Dios, que es el dueño de nuestras vidas. Porque así como Él nos dio la existencia, así un día nos las quitará. Y como sabemos que allá está el Señor San José y la Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre de nuestros pueblos indígenas y Reina del Cielo y de la Tierra, de todos los santos y santas del Cielo. Ellos intervienen en nuestras vidas y en nuestros cultivos. Nosotros no fácilmente podremos hablar con ellos, ni podremos interrumpir su conversación. Pero ellos saben cómo debemos pasar por estas tierras. Por eso siempre a ellos les presentamos nuestro incienso, nuestras ofrendas, nuestras flores y cantos, nuestros sacrificios y los servicios que hacemos en nuestros pueblos. Y así ellos nos ayuden en los peligros, en la enfermedad, en el llanto y en nuestras flaquezas. Y que estemos preparados para cuando nos llamen a nosotros allá con ellos. Nos dirigimos a Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por ello. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deja caer en la desacción y en la nuestra humanidad. Amén. No nos deja caer en la desacción y en la desacción. No nos deja caer en la desacción y en la desacción. No nos deja caer en la desacción y en la desacción. No nos deja caer en la desacción. No nos deja caer en la desacción y en la desacción. Sé que no nos deja caer en todas esas desaccións. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Meteor heroes. Gracias. käkannt. La esperanza deайamos la recaudación. la Conalla deiscitarla con la llegada del Señor de Rancas en el día lejano grade conmemoramos 253 años de tan importante acontecimiento, la llegada de nuestro querido señor de Jalpa. Como van a entrar a la misa, ahorita lo que sigue es la misa. Quienes o todavía. Gracias. 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 ¿Lo viste? Sí, claro. Ya necesito el otro para que viste. Ya vamos a voltear. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero esta noche ya descanse eso. Sí, por sí. Pero ya no corta el café. ¿Ahora? Que estén parejitas los que encargan. No te preocupes. Sí, sí, sí. No te preocupes. Ya tengo. Ya tengo. Gracias. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. En esta tarde-noche de la luminaria, le decimos al Señor de Calma que derrame su abundancia de bendiciones en nuestro pueblo del Valle del Pesquital. Que bendiga a los niños, jóvenes, matrimonios, nuestros ancianitos, a los enfermos, a los que están solos. Que bendiga a nuestros migrantes, la gente que ha dejado su tierra en busca del trabajo por el estudio, que nos bendiga a todos, a nuestros pueblos, a nuestro seminario, a nuestro obispo, que bendiga a sus sacerdotes y que a todos tenga la gracia y vivir en paz como auténticos hijos de Dios. ¡Viva, Señor de Calma! ¡Viva! ¡Viva, Señor de Calma! ¡Viva! ¡Viva, Señor de Calma! ¡Viva! ¡Viva, Señor de Calma! 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 ¡Gracias! 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 Que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley, viva Cristo rey, viva Cristo rey. Y que damos un padre tememos, que nos dio de la patria la unión, a este padre gozosos cantemos, que empujando con fe su perdón, que empujando con fe su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi rey, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley, viva Cristo rey. Viva mi rey, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley, viva mi rey. Que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley. Viva mi rey, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley. Viva mi rey, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley. Viva mi rey, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley, que lo quieran ocupar de su ley. Viva su ley, viva Cristo rey, viva Cristo rey. ¡Gracias! 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 Corre, Señor, no son de creer en Dios, y Dios quien ha llorado. ¿Te preparo a tu celular o no? No lo hago. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, eh. Ah, eh. Santísimo Señor, Jesús, usted está. ¿Quién puede estar? ¿Quién puede estar? Súbate para allá arriba, dice. ¿Quién dice? Ajá, súbate para allá. Pero otra. Amén. 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 En breve estaremos cortando esta transmisión en vivo Para iniciar la transmisión de la celebración eucarística en esta noche de luminaria Los invitamos a que una vez que se corte la transmisión estén atentos al inicio de la celebración eucarística Que se tendrá en breves momentos de igual manera Para que sigan en vivo esta tradicional celebración, esta tradicional conmemoración De los 253 años de la llegada del Señor de Jalpan en esta noche de luminaria ¡Gracias! 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 ¡Sil Сcía! ¡Sigue tú! ¡F agora en Conferencia, ¡Suscríbete al canal! El señor de Jalpan y en este momento ellas son el grupo de incienzadoras de Tepe y Tepaté en nuestro hermosísimo Valle del Hospital, al fondo del señor de Jalpan, que hoy estamos a punto de vivir una hermosa tradición, la tradición de las luminarias, ya que nos recuerda que cuando llegó el señor de Jalpan, al final por este camino, como ya era de noche, salieron a recibirnos. Con ollas llenas del material que hacía a la vez de antorcha para poder recibirlo con luz, así es que esta es la celebridad, la celebración del señor de Jalpan en el Valle del Hospital, en Ismiquilpan. En Ismiquilpan. Buenas noches. Me va a ir al mezquita Las Incienzadoras y bueno, al fondo el señor de Jalpan, que hoy está de fiesta y que es una de las celebraciones que más queríamos compartir con todos ustedes. En un rato más estaremos viviendo la noche, la noche de las luminarias. Mientras tanto les compartimos estas bellas imágenes del señor de Jalpan. Estamos en Ismiquilpan y estamos viviendo, gozando y respirando esta celebración tan importante para todas las comunidades. Gracias. 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 Amigos, estamos en la encendida de las luminarias en las almenas de este hermoso. ex convento agustino del siglo XVI, recordando que el señor de Jalpan vive su fiesta el día de hoy. Y bueno, estas luminarias se prenden como aquella noche hace 253 años que prendieron el camino para su llegada. Y bueno, de verdad que es parte del turismo religioso el poder estar contemplando esta belleza de tradición junto con las personas de las diferentes comunidades, los mayordomos. y bueno, las almenas prendidas aquí en el ex convento del siglo XVI, el señor de Jalpan, el corazón del Valle del... ¡A la mano! ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡Señor de Jalpan, el señor de Jalpan, el señor de Jalpan! ...en el corazón del Valle del Mesquital. Aquí nuestra amiga presidenta municipal, Luis Miquilpan, y, bueno, de verdad, una gran oportunidad de poder vivir el turismo religioso. La diordomía San Miguel Jansen San Miguel Jansen San Miguel Jansen